Se trata de la resolución 015 del 2017 que obliga a las autoridades regionales y locales a acabar con el transporte ilegal. La Procuraduría General de la Nación emite una circular, la 015 del 2017, en la que insta a todas las autoridades en Colombia de tránsito, iniciando con el Ministerio de Transporte, gobernadores, alcaldes, organismos de tránsito y a la Policía Nacional a combatir y acabar con todo tipo de ilegalidad. La circular contempla varios puntos claves. Las autoridades de tránsito deben colaborarse con las autoridades de policía, toda autoridad debe colaborarse para erradicar todos los focos donde se esté prestando este tipo de transporte y donde se esté ofreciendo a los ciudadanos este transporte no autorizado. Los interesados esperan que en el 2018 comience en firme el cumplimiento de la normatividad porque, según los representantes del gremio, están a punto de la quiebra.